Gracias por continuar en nuestra sintonía. Figuración Contemporánea es una exposición de arte cuyos planteamientos permiten al espectador disfrutar, compartir y participar del instante preciso capturado en la superficie bidimensional de la obra. Alejandro Muñoz con el informe. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes de La Voz, el noticiero de nuestra gente. Yo los saludo desde la calle Quinta con 24, donde se está llevando a cabo una exposición colectiva de arte, Figuración Contemporánea. Miren la siguiente nota. Figuración Contemporánea es una exposición colectiva de arte que aborda temáticas y tendencias dentro del amplio espectro que involucra el término figuración. Es un colectivo de arte que aborda temas desde la figuración, comenzando por la misma parte de arquitectura, del dibujo, la parte anatómica, hasta llegar a la simplicidad misma de la forma. Es excelente la riqueza que hay, tenemos desde el dibujo, tinta china, óleo, carboncillo, óleos, con obras en gran formato. Es una exposición incluyente, ya que es para personas también con capacidades diferentes. Vamos a encontrar fichas en braille, en relieve para personas ciegas. También tenemos guías e intérprete en lenguaje de señas para personas sordas. La exposición Figuración Contemporánea está compuesta por 74 obras de 21 artistas unidos por un mismo sentimiento. Hablamos con ellos. En este momento pues estamos atendiendo a la gente varios artistas en la cual pueden hablar con nosotros, estamos haciendo talleres. En este caso específicamente que estamos observando es la obra que traje para presentar, son cuatro obras, óleo sobre lienzo, que hablan sobre la temática del arte y la ecología. La preocupación personal mía es evidenciar y señalizar esta temática fuerte sobre la falta del agua, no sólo en Colombia sino a nivel mundial. Bueno, y estamos también con los espectadores y vamos a hablar con ellos para ver qué tal les ha parecido esta exposición. Buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes, mi nombre es Dumar Vargas. Y pues esta exposición me parece genial, me parece genial que hayan cosas como estas, que sea para incluir a todo tipo de personas, que generen otras sensaciones, que sea el tipo de visión que tengan ahorita para la sociedad caleña. Y nada, pues a venir a ver cuadros y a ver arte de todo tipo. Gracias. En estas obras usted puede encontrar cualidades conceptuales y técnicas de refinada sensibilidad, cuyos planteamientos permiten al espectador disfrutar, compartir y participar del instante preciso capturado en la superficie bidimensional de la obra. Y con esta buena información, recuerde televidente que si usted quiere venir a ver estas exposiciones, lo puede hacer porque van hasta el 30 de junio de 10 de la mañana a 7 de la noche. Desde la calle Quinta con 24, informó Alejandro Muñoz para La Voz, el noticiero de nuestra gente. Sigan en estudio con más información.